15 años, Guatevisión Gracias por continuar con nosotros, arrendatarios de locales del Centro Comercial Galerías Prima están preocupados debido a que desde el incendio del fin de semana no han podido atender sus negocios aseguran que la administración del lugar no les da mayor explicación más que se está restaurando el Centro Comercial pero no les permiten retirar la mercadería se intentó obtener la versión del Centro Comercial pero no respondieron a las llamadas YAMSA recibió una denuncia ciudadana sobre un camión que está ubicado en el cauce del río Villalobos y desechaba aguas negras en el video se puede observar como desconocidos vierten aguas de fosas sépticas que son producto de limpiezas que realizan en industrias o viviendas particulares las cuales deben ingresar previamente a una planta de tratamiento autorizada por el Ministerio de Ambiente sin embargo, estas personas para evitar el pago de ese servicio desechan los residuos tanto sólidos como líquidos en el río Villalobos las autoridades estiman que la pipa tiene una capacidad de 2.000 galones uno de los responsables al ser cuestionado por el ciudadano que presentó la denuncia aseguró que el camión pertenece a la empresa constructora nacional SA extremo que deberá ser investigado por el Ministerio Público sin embargo, por medio de un comunicado la constructora negó que el camión que aparece descargando aguas negras en el cauce del río Villalobos pertenezca a la empresa y los comunitarios de Cepaché del municipio de Quetzaltenango interponen un amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas por violación al derecho de consultar al autorizar licencias de construcción que afectan la vida colectiva de los pueblos indígenas la acción legal se debe a la autorización y licencia de una empresa que se dedica a la extracción de piedra pomes en la comunidad de Cepaché, Quetzaltenango la empresa no cumplió con algunos acuerdos y es por ello que los comunitarios accionaron legalmente y este año la Policía Nacional Civil registra 253 homicidios menos en comparación con el año pasado según el director de la Policía Nacional Civil esto se atribuye a la presencia de los agentes y de la denuncia ciudadana además, el director anunció capacitaciones al personal para fortalecer el número 110 Y el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal desarrolla el debate por el caso Ix Pisa e Ix Chiquimula El Ministerio Público pidió la reproducción de llamadas telefónicas que fueron realizadas entre sindicados y familiares sin embargo, la defensa de los señalados se opuso los familiares de los sindicados en el juicio Ix Pisa anunciaron que mañana, a partir de las 10 horas harán un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia por cumplirse tres años sin que se llegue a una sentencia condenatoria o absolutoria Y cientos de usuarios se quejan del nuevo método de la Dirección General de Migración señalan que continúan el negocio de los tramitadores y la tardanza por parte de los trabajadores El nuevo sistema para tramitar pasaportes quedó establecido desde el pasado miércoles Migración entrega un ticket la cual contiene la hora de atención el nombre de la persona número de DPI y medidas de seguridad para que no sea falsificado la Dirección General de Migración señaló que con el nuevo sistema esperan evitar que los tramitadores cobren a la población y que los usuarios esperen por largas horas sin embargo, esto continúa cientos de usuarios se quejan por este servicio Pues la verdad veníamos con grandes expectativas con el nuevo sistema que implementaron y la verdad nos llevamos la gran decepción de nuestras vidas de que venimos a las 4 de la mañana y encontramos adelante de nosotros alrededor de 500 personas y sin embargo no caminaba la cola porque hay personas con bancos con tanates ahí de que venden los espacios Yo creo que debían de organizarse un poquito mejor porque el público se aburre de estar parado no hay nicías, no hay nada Lo que escuché es que también hay números dobles entonces eso hace como que el proceso sea más lento pero no sé qué es lo que esté pasando allá adentro Asimismo los jóvenes señalan que el servicio es fatal y que todos deben de poner de su parte El pasaporte es el documento que nos sirve para estar identificados alrededor del mundo y que sea tan complicado venir a sacarlo que la gente tenga que venir de sus casas a las 2 de la mañana a hacer cola es una tristeza la verdad Tenemos que tomar conciencia porque somos nosotros mismos los que fomentamos la compra y esto, comprando los tramitadores se ven no solo los tramitadores Por una Guatemala en Pasta Vizan Chineli y Rafael Ovalle Bueno y el caos que viven los guatemaltecos donde algunos llegan a las 2 de la mañana para lograr ser los primeros en esa fila para el pasaporte y aún así no son atendidos y pasan todo el día Ha generado muchos comentarios en redes sociales Andrea Domínguez le da lectura Bernardo Jiménez escribe No puedo creer que quienes dan los números o turnos no reconozcan todos los días a la misma gente Esto es un abuso total Deben de implementar turnos electrónicos para que uno ya los lleve impresos y no me vengan con que no hay presupuesto para crear una plataforma para eso Por su parte, Italo Salazar escribe Deben de manejar un sistema en línea de citas como lo hacen la Embajada de México y la de Estados Unidos para tramitar visas De esta manera, ya depende del interesado si pierde o no su cita y se evitarían muchos problemas como madrugar o tramitadores Selvin Lorenzana Si el gobierno no puede tener control y garantizar un documento que me identifique en el extranjero mucho menos va a garantizar salud educación, seguridad y bienestar De adorno tenemos a las autoridades de Guatemala Es tierra de nadie Ya reina el caos, la impunidad y el acecho Claudia Bol Un caos en Guatemala y uno en el extranjero sufre caos por todo Nunca lo dan El mío lleva ya ocho meses y esta es la fecha que no me lo dan No entiendo Dicen que no hay cartillas ¿Cómo es eso? Si uno lo paga No lo pide de regalado Lo que pasa es que allí trabaja una bola de ineptos Por su parte Víctor Rocha escribe Increíble que sigamos Con este problema Quien quiera que sean las autoridades responsables Quiero decirle que sos una persona más incompetente y deberías de renunciar por incapaz y vergüenza Para ver todos los detalles lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com Y recuerde que usted podrá estar enterado de todo el acontecer nacional e internacional también a través de las redes sociales En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevision guión bajo TV Los dejo con más información Información del deporte porque el deportivo Chiantla e Iztapa podrían hacer historia este domingo si eliminan a Comunicaciones y Rosario debido a que automáticamente lograrían su ansiado ascenso a la Liga Mayor de Fútbol Chiantla buscará reafirmar la victoria alcanzada el miércoles en la capital 2 a 1 ante la filial de Comunicaciones el domingo a las 12 horas en el Estadio Buenos Aires Los tigres de Huehuetenango se impusieron con los goles de Julio Mérida a los 8 minutos posteriormente a Emerson Martínez de penal al 46 Edgar Cotto también de penal logró el descuento al minuto 78 para la causa blanca Rosario por su parte tiene la difícil tarea de revertir el 3 a 0 recibido en la ida frente a Iztapa ahora el domingo en el Estadio Mario Camposeco a partir de las 3 de la tarde los altenses buscarán hacer valer su localía y obligar a un juego extra por el ascenso de eliminar Chantla a Comunicaciones e Iztapa a Rosario respectivamente ambos ascienden automáticamente a la Liga Mayor descartando los juegos extras y Sanarate y Cobán Imperial buscarán hacer valer su localía al recibir a Xelajú y a Guastatoya respectivamente en la serie de vuelta de las semifinales de donde conocerán a los finalistas que disputarán el título del torneo clausura Sanarate y Xelajú de Coposeco definirán el primer boleto a la gran final del torneo clausura este sábado a partir de las 12 del mediodía en el Estadio Municipal Sanarateco los superchivos llegan a este juego con la ventaja de haber vencido en la ida el jueves 2 a 1 encuentro que debió jugarse el miércoles por la noche pero el torrencial que cayó sobre la ciudad altense imposibilitó el mismo Mario Castellanos al minuto 39 puso en ventaja a los altenses y el 43 Jorge Ortiz de cabeza llevan la ventaja altense mientras tanto Erickson Pinzón aprovechó un rebote del portero José García para anotar el descuento que esta anotación deja abierta la serie Sanarate para clasificar su primera final en la historia necesita ganar con lo mínimo inclusive con un 2 a 1 a su favor aunque igualaría la serie pero la mejor oposición en la tabla le favorece Xela para clasificar necesita como mínimo empatar y así buscar su sexto título en la historia el segundo finalista se conocerá el domingo en las verapaces donde Cobán recibe a Guastatoya a partir de las 7 de la noche el equipo pecho amarillo llega a este encuentro con la mínima ventaja luego de vencer en la ida al jueves con un dramático gol del mexicano Omar Domínguez al minuto 86 Cobán para clasificar a su tercera final en la historia necesita ganar con lo mínimo aunque también debe tomar las respectivas precauciones para no recibir goles además sería su tercera final luego de perderla en el 2003 ante Comunicaciones y en el 2004 cuando venció a Municipal siendo este su único título Guastatoya ya ha sido su campeón dos veces y sería su primer título la primera final la perdió en el 2015 frente Antigua y el año pasado ante Municipal por una Guatemala en Paz Noticiero Guatevisión Luis López Continuamos con otro tema en una mesa interinstitucional se revisarán los protocolos que las policías municipales realizan para desalojar a los vendedores ambulantes cuando tienen órdenes de juez esto por la denuncia de uso de fuerza excesiva en contra de vendedores de la economía informal según la diputada Sandra Morán debe establecerse un procedimiento en el que no se agreda a los vendedores pero que ellos también puedan acercarse a buscar alternativas uno del tema son los protocolos queremos ver los protocolos que ellos tienen y aquí nos decían si hay una fuerza hay un abuso de autoridad es algo que se tiene que denunciar pero eso es parte también del que el viceministerio de prevención de la violencia tiene que hacer una campaña de información porque lamentablemente los vendedores no necesariamente tienen confianza en hacer las denuncias y es parte del problema al volver la comunidad LGTB fue declarada como enemiga durante la época del conflicto armado interno miles desaparecieron esto consta en archivos históricos de la época del conflicto armado interno del conflicto armado interno tanto en la época el conflicto armado interno Gracias.